Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la vez más, Maca, aquí subiendo Build Nightmares Estoy en el elevador con este cabrón Un pequeño par de gnomos se escaparon De ser atrapados Y me quedé acá atrás Bueno, primero estaba de acá adelante y luego me regresé acá atrás porque Vi que no tenía caso Tratar de salir Porque siempre, siempre, siempre me agarraba No matter what Y aquí llegué al mismo punto Que lo habíamos dejado la vez pasada Esto es algo que me caga bastante De este juego Que los puntos de comprobación son tan distantes Uno de otro Hola Esta vez te llevaré, changuito No alcanzo a ver donde vergas te dejé Pero mi intención era cargarte ¿Dónde estás? Ven, changuito, changuito Ok Entonces Ah, no chingues Tengo que No Hay un changuito ahí Siento la compulsión de tratar de poner ese changuito Allá arriba A ver Quédate aquí Y yo voy a tratar de Ajá No sé, no sé para qué estoy tratando de hacer esto Pero le quiero Mínimo le quiero Changuito What the fuck Shut up Damn Me va a sacar un pedo Me va a sacar un pedo Once again Son carnadas esos changos ¿Verdad? No sé Quisiera darle F5 Y poder guardar Pero eso no sucede ¿Qué hace con los changuitos? Uh ¿Estoy muerto? ¿Estoy bien muerto? ¿Me olió? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué busca? Adiós Me saludas a nunca Vuelvas Perro del mal Ay, ay Uy, esos son niños De verdad Creo A menos que estén disecados Creo que están disecados Oh my god Oh my god Oh my god Son muñecos Hacen muñecos con los niños Hacen muñecos con los niños Oh ¿Sí? Ah, no tengo ni puta idea Pero están demasiado inmóviles Ah, no, bueno Espera, espera, espera Tienen articulaciones Cual Se me figura Que son tipo Pinocchio Pequeños niños de madera Que desean ser De verdad Porque son Conscientes de sí mismos Por alguna Extraña razón Brujería o algo así ¿Qué haces? No entiendo ¿Qué supone que tengo que hacer? Mmm Es una cuchara Exactamente Amigo Ok Tienes Un cuarto lleno de muñecos Y Y estás demostrando Tu amor por una cuchara ¿Qué pasa contigo? Yo así me trono el cuello a veces No es bueno No No lo recomiendo De hecho es algo Es un hábito que estoy tratando de De dejar Pero De repente Sin querer Se me sale Pues Entonces Quizás Es que el pedo es que A ver Aquí no puedo subir Aquí estoy yendo Muy hacia atrás ¿Para qué está todo esto Tan atrás? Si no hay razón No hay hacia dónde vaya O sea Mis pisaditas son bastante sonoras ¿Por qué no? No hace nada por atacarme Sospecho que tengo que subir En algún momento Hola ¿Qué hace? Ah ok Tengo que pasar por acá adelante Me voy a tener que Tratar de hacer pasar Por uno de sus Niños muñecos Lo que sea Que sean esas cosas Porque No mames Comper 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 Este juego ¿Qué? ¿Qué busca? Ah es tan errático Su comportamiento Me está buscando Es lo que está pasando Tengo que subir por ese estante Por eso estaba buscando por ahí Porque asumía que yo iba a escalar Por esos cajones Memoriza todo muy bien A pesar de no ver ni madres Es como yo Cuando no traigo lentes puestos O Siente un amor insano Por su Ropero Por su armario Mi teoría está validada Por sus Su ¿Cómo se dice? Su respiración Trabajosa Elaborada Dude Dude ¿Qué pedo contigo? Ya vete Lo verdad Tengo otras cosas que hacer Tengo más cosas que hacer Que esperar a que te vayas de aquí Para subir ese ropero ¿Cómo la ves? Ya no te vas a ir ¿Va? ¿Cómo supone que yo pueda salir de aquí Si no me das chance de Chingado ¿Tendré que regresar? ¿Qué es esto? ¿Puedo subir? Ah no Ya vi Ya vi Oh Dios 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 No 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 estoy Ya me fui Ya me fui No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy Tienes muñecos Tienes muchos muñecos aquí Ay ¿Qué pedo? ¿Qué vergas? No puedo abrir esa puerta Ah no mames Algo está moviendo en esa bolsa Tengo que rescatar a ese niño ¿Cómo verga se supone que voy a tratar de hacer eso? Empuja Empuja No No se puede 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 Estoy muerto Ah Está bien teníamos este puto juego Mmm Subir por los armarios ¿Qué vergas haré? Híjole Dije Si Si me haces regresar hasta No mames Dije No mames Hola Hola Goodbye Bye bye ¿Qué hace? ¿Está jugando? Está No sé No tengo No tengo idea Voy a tratar de No 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 sirvió eso No sirvió eso No sirvió eso Ok Muy bien Por lo menos lo intenté ¿Qué harían ustedes? Estoy quedando sin ideas Obviamente tengo que subir por aquí Necesito Hola 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 ¿Qué hace? O sea ¿No te has dado cuenta que tienes un hoyo tremendo en el piso? Que te falta una duela For the love of God Si empieza a quitar tablas Sería genial que lo hiciera Porque hasta ahorita como no lo he visto hacerlo Pienso que no puede suceder en el juego ¿Qué tal que lo hiciera y me tratara de sacar con sus manotas? Podría hacerlo fácilmente Ya vete Bye 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 Me saludas A nunca vuelvas Ok Tan pronto como me entenga No sé Aquí hay un changuito Siento que lo tengo que No No sé No sé A ver Ah Qué pinche brincote pegaste Ahora sí Levántate Ya Tienes la mitad del trabajo hecha Chale Amosita querida Ups Nope 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 Ey 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 Qué pedo Qué pedo Qué pedo Estúpido glitch Me iba a hacer morir De una manera muy tonta Ok Ya se fue Entonces Quizá necesito Arrojar un changuito Jejeje Ok Ok Ahora Recojo el changuito Está bueno para las distracciones ¿No? El changuito Creo No estoy seguro Hola ¿Vas a venir a revisar el changuito? ¿No? Creo que Ya me encontró Jejeje Ah Bueno Lo intenté Mmm Nos vemos el próximo episodio Jejeje Chingado Alguien me puede decir Cómo demonios Paso esta parte Nos vemos en el próximo Cuídense mucho Los quiero Bye